En la sintonía que a todos hoy, toda la Argentina en un suspiro, un eco que no se va al olvido. En toda la Argentina, Nacional es tu compañía. Ramos Generales, con la conducción de Diego Ramos. 8 de la mañana, 5 minutos y vamos a tener una comunicación telefónica. Hoy hablábamos más temprano. Las novedades, en el caso de Loan, todos los días aparece algo y todos los días algo parece que a nosotros, por lo menos el público, nos esclarece quién puede haber participado. Sin saber realmente qué pasó con la criatura, pero es realmente desesperante que la justicia no pueda terminar de hacer nada. Vamos a hablar con Roberto Méndez, el exabogado del papá de Loan. Roberto, buenos días. ¿Cómo le va? Buen día, Diego. ¿Viene vos? Bien. Bueno, las últimas novedades es que peritaron todos los teléfonos, se abrieron los teléfonos y se han encontrado, fundamentalmente, en el excapitán de la Armada, Carlos Pérez, el marido de Caillaba, imágenes de explotación infantil y cosas que no podían encontrar, pero se nota que fueron borradas y borradas profundamente, ¿no? Mira, no tengo, no sabría decirte con certeza, yo lo que estoy sabiendo es por los medios, como estamos todavía con secreto del sumario, los abogados no tenemos acceso a esa parte del expediente, únicamente tenemos acceso nosotros a la parte de la querella, de lo que solicitamos, de las pruebas que presentamos, por ahí que sean de testigos o alguna pericia, eso nos notifican lo que vos me estás diciendo, pasa por una parte del expediente que está protegido y, bueno, cuando se levante el secreto de sumario y vamos a tener acceso nosotros vía web. O sea, y lo que se sabe es que se filtró, entonces. Exacto. Ajá, perfecto. Y, bueno, obviamente no le voy a preguntar cómo está el padre, lo vimos ayer también, inclusive creo que le bajó la presión, ¿no? Ayer se sintió un poco mal. Sí, 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 lo que pasa es que es muy grande por ahí el acompañamiento de la gente y yo le dije a él, esperá, tenés que ser fuerte y desde que empezamos el viaje de corrientes hacia Buenos Aires, lugares que paramos, las personas lo conocen, tanto a José, a Mariano, viene, se acercan, le saludan, le dan aliento y es fuerte porque más de uno se le cae una lágrima y, bueno, nosotros con Alejandro le estamos dando contención todo el tiempo que necesitan de los medios, necesitan de la foto de la gente para que la causa continúe vigente y esto no se termine por ahí desmoronando más. Exacto. Claro. Roberto, Mariana Ángela Borde, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Buen día, Mariana. Consulta con respecto a las amenazas, ¿continúan las amenazas hacia los familiares con respecto a cómo va evolucionando la investigación? Una investigación que igual está estancada, vamos a decir, ¿no? Está claro, la familia nunca recibe amenazas, los que recibimos amenazas somos los que estamos trabajando, que estamos ayudando con la familia. ¿Vos recibiste una amenaza? ¿En algún momento sé que dijiste que sea...? Directamente yo no, sí, la casa de mi exmujer donde vive mi hija, el domingo pasado en horas de la madrugada, intentaron abrirle la puerta del frente, después la del fondo. Es como una advertencia y bueno, ella no pudo ver nada, cuando se levantó ya se habían ido. Averiguó con los vecinos, tampoco la cámara que hay ahí en la zona está lejos, bueno, le van a hacer la denuncia y se trasladó a la policía y le dice que como no tenían pruebas, ella no vio quién fue, bueno, que le iban a desestimar la denuncia y que haga una exposición. Y a Alejandro, que es el que me colabora, que es parte de mi equipo, me hace las investigaciones, esas cosas, yo a él le delegué, le digo, mira vos encárgate de los medios, le digo, yo no tengo tiempo a hacerme vos la agenda con ellos, yo no tengo problema de atenternos. Y bueno, él atiende llamadas en privado, porque hay medios que se manejan así y dentro de eso le amenazaron ya dos veces, que nos alejemos, que dejemos de trabajar en la causa porque vamos a terminar mal. Y bueno, son a otros colegas también de la Fundación Dupuy, ya se supo ya la semana pasada, los primeros días, ya que también pasaron por lo mismo. Hay un obispo que es Juan Ramón, es de Goya, él es el que está colaborando con la familia Peña. Lo mismo, hay vehículos que llegan sin patente, averiguando por ahí qué familiares tiene en la localidad, si tiene hijos, si tiene nietos. Qué bárbaro. Estamos hablando con Roberto Méndez, el exabogado del papá de Loan. A mí, bueno, todo esto cuando usted habla de todas estas cosas, pareciera que obviamente todo forma parte de una red o todo forma parte de algo más organizado. Por momentos a mí también lo que me parece es que esta gente hace todo tan mal, pero le está saliendo todo tan bien, como que uno espera que se quiebren y todo, pero por ahora, ¿por qué se quebraría alguno si le está saliendo, entre comillas, bien? ¿Hasta cuándo pueden estar detenidas estas gente sin que se les pueda comprobar nada? Y eso depende de los abogados que tenga, de que planteen la nulidad por ahí de alguna de las pruebas bajo cuál... Digo, pero puede llegar a suceder que le digan, miren, mis representados están hace 29 días sospechados y están incomunicados y detenidos, y realmente no encuentran nada, los pueden soltar, pueden tener repetición domiciliaria. Es difícil y el secreto de sumario está cumpliendo bien su función, yo creo que cuando se levanta el secreto de sumario, ahí la doctora Poser Penso te va a calificar, mejor dicho, el fiscal va a calificar lo que es, en qué consiste... O sea que habría cosas que nosotros no sabemos por las cuales están bien detenidos. ¿Cuándo se levanta el secreto de sumario? El lunes, si mal no recuerdo, el lunes. Este lunes que viene. Y para usted, quizás lo pongo en una situación incómoda, doctor, pero para usted, ¿hacia dónde va su pensamiento? ¿Por dónde va esta causa? Yo hace un tiempo, ya que lo vengo analizando, es más, pedí la calificación en su momento cuando presenté la querella como captación con fines de explotación. Hay que esperar nomás que se termine de... Es tremendo, porque usted... Las pericias completan todos los teléfonos... Claro, lo dice y todos hacemos un silencio acá porque realmente es aberrante y es tremendo, y pensar lo que puede estar viviendo ese niño es tremendo. En ese sentido, doctor Horacio Marmurek, lo saluda. Ahí aparece, después de la hipótesis de la pérdida, esta fue la primera que surgió y después se fue como diluyendo. Vuelve usted sobre esa hipótesis y ahí aparece otra cuestión que es, en su momento creo que lo hablamos, los otros antecedentes que tiene la provincia en ese lugar, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, yo creo que por ahí en algún momento como que se disipó esta hipótesis cuando se empezó a hablar de las declaraciones de la Udelina, del accidente, pero eso ya está... Yo lo descarto porque en reiteradas ocasiones ya he hablado con José y me dice, yo vi cuando se fue la camioneta, aparte hemos caminado por la zona y no da la distancia como para que un vehículo tome suficiente velocidad por ahí en vestir a Loan, y eso es lo que a mí me llama mucho la atención, aparte hablando con profesionales, me dice, los perros hubieran marcado un rastro específico en esa zona que se hubiera producido el supuesto accidente, porque ellos le denominan como pileta de olor a ese lugar. Me había hablado un perito especialista en canes y me dice, en los informes tiene que constar eso, que a los canes, a la unidad canoe, a alguno le habrá llamado la atención ese lugar en específico. Tiene que estar marcado. Doctor, esta ha sido una visita importante, digo, a la provincia, de la provincia para Capital, donde los recibió la Ministra de Seguridad y donde se plantea, sin duda alguna, que hay un interés porque esto llegue a la mejor resolución posible. ¿Cómo terminan esta visita ustedes? De mi parte, muy conforme. José y Mariano también. Muy importante fue hacer la reunión que tuvimos con la Ministra Bullrich, porque no era tanto por mí, sino para que ellos tengan conocimiento de que el Estado está poniendo todos sus recursos ante la Justicia Federal para que lleven adelante la investigación. Eso es lo que yo quería que ellos tengan claro. Y lo otro, que nos aseguren, nos garanticen que vamos a tener seguridad para seguir desenvolviéndonos en la investigación todos los colegas, porque por ahí cuando uno llega a 9 de julio y le toca, sobre todo a los que son de afuera, le toca estar ahí, se complica. Incluso con sus colegas que están trabajando allá, también ellos notan eso. Bueno, estamos hablando con el doctor Roberto Méndez, abogado del papá de León. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Saludo para usted, nuestro abrazo y está a total disposición de la familia de León. Muchísimas gracias, que tenga un buen día. Que tenga un buen día a usted también. 8.14 de la mañana. En cada rincón del país suena Ramos Generales por Nacional.